Carlos Tercero de Inglaterra. Como loca, me vi todas las series. Natiela está como loca porque le gusta el tema. Yo soy Tim Harry, me gusta. ¿Cómo le gusta? Tercera fila lo sentaron. Absolutamente relegada. Tercera fila le pusieron. Pero lo raro es, ¿qué es lo que pasa ahí atrás? Digamos, todo muy lindo hasta que aparece esa figura negra con capucha y carra y además una especie de... Claro, pero para, ¿eso es una guadaña? ¿Esta es la figura de la muerte? La gente empezó a especular porque todo esto lo estaban viendo en vivo. Piensen que eran 14 millones de personas viendo la retransmisión solamente en la cadena BBC y la subsidiaria que tiene ese canal. Realmente quedó impactado porque era todo tan prolijo, cada uno sentado en su sitio. Todo a tono, además. La formación en el centro de esa alfombra azul y de repente pasa este misterioso personaje que no se sabía quién era. Evidentemente empezaron a elucubrar el fantasma de Isabel II. ¡Ay! El fantasma de Lady Di que viene con la revancha porque no olvidemos que la reina era Lady Di hasta que fallece en ese terrible accidente de tránsito que realmente nunca se supo si fue provocado o no con muchísimas y todas las dudas. Chicos. ¿Cuál es especulación detrás de la otra? En algún momento quisieron dar una explicación porque obviamente se le preguntó a la gente de la abadía, a los responsables y dijeron... Eres un invitado que llega tarde, chicos. ¿Pero cómo va? ¿Qué me va a ir vestido así? No, era raro. Dijeron que podía ser un sacristán, alguien que ayuda en los oficios religiosos. Pero, este aquí la pregunta. Pará, este aquí la pregunta. No sé. Los que saben dicen, bien, ponele que fuera alguien realmente que está ayudando en el servicio religioso. Sí. Los sacristanes de la abadía no tienen ese atuendo, es otro. Por eso la duda quedó. Porque por más que haya una explicación lógica, evidentemente había un montón de razones por las cuales no cuadraba. Chicos, aquí hay un presidente que se fue por el lugar donde no correspondía en un estudio de televisión. No puede pasar que sea... Sí, pero eso nos pasa a nosotros. No pasa en Inglaterra. Bebé, eso estaba... Dale, en serio, no nos está dando ante serio. Era milimétrica la organización. Claro, además hay mucha gente. No hubo alguien que le dijera, no, Roberto, no pasa... Ah, se me escapó. No sé, porque nadie lo vio, porque es la muerte. Vamos a hablar con... Sí, basta, se terminó, porque se portó muy mal ese hombre. Entonces, están haciendo justicia desde el más allá. Vamos a hablar con Noelia Pace sobre presencias paranormales. Hola, Noelia, gracias por estar con nosotros. Yo te digo, un cagazo. Un placer, un placer como siempre estar con ustedes. Igualmente, Noe. ¿Quieren que yo les diga la verdad? Sí. ¿Qué pasó ahí? Vamos a decir que el rey ha tenido varios comienzos bastante energéticamente malos. Todo le pasa a él, se mancha con la lapicera, llega a destiempo, y ahora le han roto un poco el protocolo, a decir verdad. Sí, qué susto. Esa figura que ustedes ven que pasa, no se trata de ningún alma y tampoco de la parca, como suelen llamar. Les puedo asegurar que si aparece la parca, no se hubiese gestado como se gestó toda la ceremonia. Y lo que ocurre es que es a destiempo, es verdad que la vestimenta es oscura, lo cual no condice con la vestimenta que supuestamente tendría que ser de otro tipo de asistentes a la ceremonia. Pero la realidad, ahí no existe ninguna imagen. No fue una presencia, digamos. Que sea paranormal, exacto. Ahora, si viendo la imagen con respecto a la presencia de su hijo en tercera fila, en lo personal, sí lo que se ve es la imagen de Lady Di, cobijándolo. O sea, ella sí estuvo en esa ceremonia.